Hola a todas y todas, hoy vamos a precintar el Massive Darkness, el nuevo juego de Cool Me or Not, que me llegó el jueves de la semana pasada y que no he podido hacer desprecintado hasta ahora. Es un juego de unos 6 jugadores, es un Dungeon Crawler, podemos pegar un vistazo aquí al contenido que lleva, donde hay un capazo de miniaturas, bastante variedad, al menos fue lo que prometieron durante el proyecto Mecenazgo, muchas losetillas y unos cuantos héroes. Vamos a comenzar el desprecintado, a ver por acá, como podéis ver es un cajote bastante importante, pesa un montón y espero que esté lleno de miniaturas ricas. Supongo que saldrá de la mano de Edge en español o igual ya directamente de Fantasy Flight Games, la edición española. A ver si somos capaces de abrir la caja. Bien, a ver si se ve un poquito oscuro, a ver si somos capaces de aclararlo un pelín. Vale, yo creo que hay mejor. Bien, aquí tenemos el manual de reglas, que bueno, es parecido al Zombicide pero hipervitaminado. Y bueno, aquí tenemos también al final las diferentes misiones, que si no recuerdo mal hay 10. Y no está mal. Larguete, pero no creo que tampoco tenga mucha chicha. Bien, aquí tenemos Troquel, con las diferentes puertas, pasillos, puentes, puentes, puentes de vida. Aquí tenemos más cofrecillos y demás historias. Vamos a lo importante, miniaturas. Aquí tenemos también más losetas, las diferentes losetas de juego. Ahora les pegamos un vistazo. De momento, vamos con las miniaturas. Que hay un capazo. Auténtico capacillo. Vale, a ver, que se nos sale de abajo. Tenemos de hecho, en total, prácticamente tres bandejas. Vamos a ponerlo aquí, que se me da un poco mejor, espero. Vale. Venga, vamos a lo que hago de las miniaturas. Vamos a pegar un vistazo un poquito más de cerca, a ver qué tal están. La verdad es que son de un plastiquillo rígido, que siempre me está bien. Vamos a ver más. Sé que he visto por ahí algún arma doblada, pero la verdad es que lo he visto en algún otro vídeo desprecintado, pero estas parece que están todas bastante bien. Parece que van sacando, van acertando con la receta, para que las minis salgan bastante bien y sin las armas dobladas. Lo cual se agradece. Vale, ahí tenemos uno. Otra de las novedades que tenemos son los fantásticos, no sé cómo llamar esto, las bandejas de personaje, que molan, la verdad es que molan bastante. Están francamente chulas, para marcar los puntos de experiencia, los puntos de vida, y esto no sé lo que es. Vale, aquí la carta de personaje, el equipamiento de una mano, de otra, muy chulo. Los héroes, como no, en un color diferente a los monstruos, que están en el típico gris. Y ya os digo que, bueno, algo de ligeramente, a ver enfoca, vale, ahí está, ligeramente doblado, pero la verdad es que en cuanto apenas están las miniaturas están bastante bien conseguidas y con bastante buen nivel de detalle. Y incluso me atrevería a decir que no se ven muchas rebabas. Y aquí tenemos otro héroe. Muy chulo. Muy chulo. Espero que el juego no sea un truño, desde luego las miniaturas son una pasada. Bien. Aquí tenemos los diferentes, las fichas de plástico para marcar la vida y los puntos de experiencia y tal. Aquí tenemos los discos para marcar nuestros personajes. Ahí va. Y aquí tenemos los bichotrones. No se aprecerán bien. Vamos a ir uno por uno. Pero auténtica pintaza. Ya os digo, no son de plástico blandito, lo cual se agradece para mantener la postura. Son de un plástico bastante rígido. De hecho, si lo apretamos, probablemente no lo carguemos. A mí me gustan más así. Una auténtica pasada. Esta no sé cómo va. Aquí tenemos otro de los bichotrones. De verdad, muy buena calidad de las miniaturas. Incluso si queremos pintarlas. Auténtica pasada. Esta gente cada vez se luce más con las miniaturas. Luego los juegos serán mejores o peores. Pero por miniaturas no será. Aquí tenemos este chucho sarnoso. Y por último vamos con la pedazo de araña. Que desde luego no será por plástico en la base. Porque madre mía. Pedazo monstruaco. Bien. Ya hemos visto las minis. Y vamos a ver que tenemos de cartoncito por aquí. Vamos a sacar las losetas. Aquí tenemos también los cartones de personaje. Que hay unos cuantos. Madre mía. Ah, claro. No es que son cartones. Es que directamente estas son las hojas de los diferentes personajes. O de las diferentes clases de personaje más bien. Para que podamos llevar un seguimiento de las... Por ejemplo este es un mago de batalla. Pues de las diferentes habilidades que se van consiguiendo a medida que vamos subiendo los niveles. Es algo que me atrajo del juego. Aquí tenemos las cartitas de los enemigos. Que también hay unas cuantas. No sé qué más cosas habrá aquí. Hay diferentes colores. Más tesoros. Y... Más tesoros. Si os parece vamos a pegar un vistazo a las diferentes losetas. Aunque sea rápido. Vamos a ver qué tal es el arte. Que supongo que estará bien. Esta gente no hace... Son los mismos del estudio del Zombicide. Como podéis imaginar. Si os gusta la calidad del Zombicide lo normal es que esto os guste igualmente. Vamos a hacer un poquito de zoom. Para ver más de cerca las losetillas. Aquí las tenemos. Y bueno. Tiene parte oscura y parte iluminada. Porque es parte de la mecánica del juego. Tenemos aquí más. Entradas como a la forma. Una especie de caverna. Bueno. Bien. Vamos a ir un poco. Más rapidillo. Bueno. Tenemos una idea de la calidad de las diferentes losetas. Vamos ahora a ver lo de los personajes. Que me intriga un poco. Las diferentes clases de personajes que tenemos aquí. Por lo que está viendo del juego. El juego como... Partidas aisladas está bastante bien. Pero el juego de campaña parece ser que necesita aún madurar un poco. Porque enseguida en cuanto suben los personajes de nivel se acaba el reto. Y es bastante fácil ganar las partidas. Bueno. Vamos a ir viendo. Hacer un poco más de zoom. Igual que antes. Vamos a ir viendo. Vale. Vale. Esto lo quitamos por aquí. Y vamos a ver. Las diferentes clases de personaje que tenemos. Aquí tenemos el mago de batalla. O van todos pegados. O van todos pegados. Esto. A ver. Aquí. Mago de batalla. Tenemos el paladín de la furia. O la furia del paladín. Yo que sé. Como lo querrán traducir luego. Tenemos el blood moon night runner. No tengo ni idea de esto como lo van a traducir. Tenemos el berserker que lucha en los fosos. El pit fighter berserker. Y tenemos el night shade ranger. El explorador. Y aquí debería haber otro. Y el shadow barbarian. A ver. Que tengo por aquí. Bien. Seguimos con las cartitas. Nada. Pegamos un vistazo rápido. Y yo creo que con esto ya tenéis una buena idea de la calidad de los materiales. Para este juego. Vamos a ver. Vamos a acercar un poco. Aquí tenemos. Enanos. De diferentes tipos. Agente goblin. Arqueros. Guerreros goblins. Orcos. Agente. Esto no sé lo que es. A ver. Aquí tenemos más. Vamos a avanzar un poco. Aquí más orcos. A ver. Qué más tenemos por aquí. Me intriga. Parece que los hay de diferentes niveles. Todos los enemigos los hay de diferentes niveles. Aquí tenemos. Parece que los jefes. El demonio abisal. La araña gigante. El perro este. El chucho del infierno. El troll. Ah. El alto troll. O algo así. El liliar. No sé lo que es esto. El ogro. Y aquí lo mismo. De diferentes niveles. Y aquí tenemos. A ver. Que lo deje aquí. Los diferentes personajes. Que podemos elegir. En esta caja base. Hay como no. Más héroes. Que se podrán comprar. Y que los enseñaré también. Ya que me venían de extras unos cuantos. Y veremos qué es lo que hay. Y nada más. Creo que con esto ya es suficiente. Os haréis una idea del contenido del juego. Y en breve. Os enseñaré. Cuáles son los extras que venían para los mecenas. Que serán las. Os haréis una idea de las nuevas cajas que vendrán y se venderán. Y de qué material exclusivo. Nos han entregado los mecenas. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.